Hola amigos de intervalo, resumen etapa 3 Y tal como lo esperábamos amigos en esta etapa 3, las cosas se dieron como lo prevíamos ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una salida con una fuga de kilómetro cero prácticamente con tres hombres y capturada a falta de 40 kilómetros, poquito más, poquito menos Ahí se dio la captura y empezó la guerra fratricida entre los equipos de los sprinters Y así quedó la etapa del día de hoy, Kyle Evans es el hombre dueño y señor El canguro brincó y ganó, sí señores, a un Sam Bennett de forma contundente prácticamente le salta por la espalda y le gana más de un metro a metro y medio en la llegada Así que esa fue la mayor emoción hoy sin lugar a duda Ya como ni solo de tercero, Hugo Huckster de cuarto y Peter Sagan quinto La clasificación general, Julian Alaphilippe está sin movimientos Adam Yates de segundo, bien colocado, Mark Hirsch, bien colocado Tayet Pogacar, ahí está en el cuarto lugar En el quinto, David Formolos Los latinos amigos, sí señores, los tres mejores en los diez Edgar Bernal, Sergio Higuita y Esteban Chávez Ahí estamos, la sangre y el café huelen, huelen y huelen En la camisa verde, el hombre sin lugar a duda que tiene el anillo especial Ese, de lumbrera, verde El señor Peter Sagan, que no hay tour de Francia Que no se ponga esa camisa, señores, es impresionante Está con 79 puntos Y detrás de él, el señor Alexander Christophe Y de tercero, Sam Bennett En la clasificación de montaña, las cosas están así El señor Bennett Cosner Freud está de primero El señor Michael Gold de segundo Y el señor Tom Snook está en el tercer lugar En la clasificación de jóvenes, Mark Hirsch está en primer lugar Tayet Pogacar está de segundo lugar Y Egan Bernal está de tercero Clasificación de equipos Trek Segafredo mantiene el liderato hasta el momento Este ha sido el resumen del día de hoy Etapa 3 Tour de Francia 2020